Nuestro guardarropa es un canal de expresión humana. La moda es un referente de estética, arte y pertenencia. Consumimos moda con el entusiasmo de poder cambiar de piel constantemente. La moda se volvió global y accesible, y ahora consumimos por gusto más que por necesidad. Los precios abarataron. La era del fast fashion llegó. Pero la cadena de producción de la industria de la moda tiene costos muy altos. Estos son costos sociales, económicos y ambientales. Por ejemplo, unos jeans necesitan 10.000 litros de agua para elaborarse. Una camiseta de algodón, hasta 2.700 litros. Así que si traes unos jeans y una camiseta, traes puestos 12.700 litros de agua, sin contar la que hayas usado para lavarlos. Después de fabricar las prendas, viene su traslado y con él, la huella de carbón. Los salarios de los trabajadores en la industria de la moda, así como su calidad de vida, están en condiciones preocupantes. Muchas veces por falta de regulación laboral. ¿Dónde acaba toda la ropa después de la corta vida que se le da? ¿Y a dónde va a ir a parar todo eso que vemos en los grandes almacenes y tiendas departamentales? El mundo de la moda está despertando. Hay varias iniciativas que proponen atender estos problemas en las etapas de producción y distribución. Pero también hay mucho que puede hacerse después. Una vez que ya están sueltas por el mundo, las prendas pueden extender su ciclo de vida al reciclarse, arreglarse, revenderse. Aquí es donde entra Troquer. Troquer es una tienda en línea y física en donde puedes comprar y vender productos curados, es decir, seleccionados, de segunda mano. Estos productos de segunda mano están en impecables condiciones a un precio más accesible. Por un lado encuentras piezas con poco uso, de buenas marcas, de calidad. Y por otro lado, las mujeres pueden monetizar su guardarropa. Troquer es disruptivo y ha sido disruptivo desde que nació por romper esta forma de consumo lineal. La industria de la moda, así como la conocemos, es comprar, desechar, comprar, desechar. Y lo que propone Troquer es un modelo en donde tú puedes comprar, usar, revender, monetizar y con ese dinero volver a comprar. Lujo eventualmente será aquellos productos realmente únicos y hechos con conciencia. Troquer ahora es una comunidad de 130 mil personas y creciendo. Cada vez estamos duplicando ventas. Está creciendo mucho porque la gente se da cuenta que es un gana-gana. El comprador gana porque compra piezas increíbles a precios accesibles. Gana el vendedor porque monetiza toda esta inversión en su guardarropa. Gana Troquer la empresa porque se lleva una comisión y con eso permite ser sostenible hacia adelante. Y gana el medio ambiente porque dejamos de fabricar y dejamos de desperdiciar. Este despertar nos permite hacer que el día de mañana cualquier persona que quiera comprar moda exija justamente que la moda en su naturaleza sea sostenible, sea ética y sea consciente con el medio ambiente.